hola hoy vamos a realizar una manualidad fácil y muy sencilla y bien es esta repisa realizada totalmente de cartón que te puede servir para decorar tu cocina tu sala donde tú la quieras poner todo depende de la decoración que tú le pongas debajo de este vídeo encontrarás el enlace que te llevará a la página de creatividad art tour donde te dejaré en el álbum de fotos la plantilla y bien esta manera yo la compré en tiendas de manualidades o en la tienda de los chinos donde los productos son de un dólar es para montar un cuadro o una foto pero yo le voy a dar otro uso comenzamos a sacar dos moldes de esta forma con una de las piezas lo vamos a cortar en la parte de y medio a todo lo largo no lo vamos a cortar solo vamos a marcar para realizar este doblez al igual que le vamos a hacer otros dos dobleces por las orillas como te lo estoy mostrando esto hará que se forme nuestra repisa que ya va tomando forma en la forma que yo voy a realizar esta repisa puedes aplicarlo sobre cualquier forma de cartón que sea redondo cuadrado ovalado tú decides la figura sigue los mismos pasos y obtendrás también tu repisa con diferente diseño yo utilizo silicón caliente para unir más rápido las partes de esta forma y como ven se va formando poco a poco nuestra repisa ya ven que es muy fácil una vez que estén unidas estas dos partes vamos a proceder a ponerle la parte completa por lado de abajo como de fondo y éste le da un aspecto más bonito y más vistoso ahora vamos a proceder a ponerle la cinta masking tape o la cinta de carpintero por todo alrededor de los de las orillas del cartón y bien aquí ya lo tenemos listo como ven estas partes hay que tallar los hacer un poco de presión para que el bordo no quede tan agultado y verás que se une con la otra parte de abajo el siguiente paso es hacerle carta pesta yo estoy utilizando aquí el engrudo vamos a irlo cubriendo totalmente todo lo que es por fuera por la parte de atrás y le vamos aplicando el engrudo y bien aquí yo ya lo he terminado lo es en cuanto se secó le digo una pasada de engrudo otra vez para hacerlo más resistente posteriormente vamos a pasar a pintarlo de color blanco bueno aquí ya lo tenemos pintado yo le he dado dos pasadas para que quede totalmente cubierto lo que es todo el periódico para colgarlo le vamos a aplicar lo que viene en las latas de soda le vamos a hacer una pequeña ranura en la parte de atrás calculando que sea en la parte de y medio le hacemos un pequeño corte y después le ponemos silicón caliente y bien ahora sí vamos a aplicarle el silicón caliente primero y ahora después le vamos a insertar nuestra argollita que va a sostener nuestra repisa bien ahora lo vamos a pintar de color amarillo bien ahora viene el toque mágico el que le va a dar mucha más vista de la que ya tiene yo tengo estas servilletas que son de la temporada de otoño la he recortado de esta forma para darle un efecto de que continúa por debajo de la repisa recuerden aquí quitarle la parte blanca de abajo y primero colocamos el pegamento y luego ponemos la servilleta por encima recuerden darle las pinceladas de adentro hacia afuera y el pegamento debe de ser sin diluir en agua porque entonces si se nos rompe la servilleta bueno ya casi terminamos y les quiero comentar que estas repisas las voy a utilizar para el próximo tutorial para complementar el siguiente trabajo ya más adelante les diré de qué se trata y y y y y y y recuerden cuando esté totalmente seco le vamos a pasar nuevamente con la pintura de color amarillo por toda la orilla para que el efecto sea mucho mejor y parezca que fue pintado ya sea con una esponja o con una brocha muy pequeña le vamos a ir tapando todo alrededor lo que era el sobrante de la servilleta como ven se va desvaneciendo el color amarillo de la servilleta y va quedando únicamente la figura bueno pues hemos terminado aquí te presento el resultado final la verdad que me ha encantado bastante y es algo que lo puedes poner donde tú quieras y le puedes cambiar la decoración de cuál es la temporada recuerda cualquier figura puedes hacerlo siguiendo los pasos que ya te enseñe y bueno no lo olvides comenta suscríbete comparte y nos vemos hasta la próxima adiós y no olvides suscríbete